¡Má! ¿Má, qué te dijeron? Que no es nada grave, pero tiene que quedarse en observación hasta mañana. Si quieres yo me quedo, tú anda a la casa. No, má, yo también me quedo. Ay, yo... Gracias. Pensé que estando un tiempo en la India me lleva a librar de toda esta cochinada inmunda que nos rodea. El enfermo de César, la pesada de Elsa. Estoy cansada. Creo que llegó el momento. ¡Iris! ¡Iris! ¿Quieres venir con nosotras? ¡Nos vamos a Roma! Lola, Lola, yo no me quiero ir a Roma. Ay, niñita, ¿pero yo qué puedo hacer? ¡Lola! ¡Lola! ¿Dónde está Iris? Ella salió a pasear, creo. ¿A pasear? Pero en su estado ella no debe moverse. Lola, hay algo que me intriga. ¿Cómo fue lo de César el otro día? ¿Dónde se apareció? ¿Dónde estaban ustedes? Lola, ¿dónde están ustedes? Respóndeme. Sí, estábamos en el parque de la vuelta nomás. Salimos a dar un paseo con la mini Esperancita y se apareció así de la nada. Ya, ¿y tú no hiciste nada? ¿No gritaste? ¿No pediste auxilio? Ahí hay una caseta de serenazgo, creo, ¿no? Sí, sí, pero justo no había nadie. Cuando las cosas tienen que pasar, pasan nomás, pues, señora. Pero ya está todo bien. Ay, ya. ¿Estás bien, Lola? ¿Te notas nerviosa? No. Yo creo que estás rara. Bueno, aprovecho para decirte que nos vamos a Europa pasado mañana. ¿Yo también? Ay, por supuesto que no, Lola. Esperanza y yo nos vamos a Roma. No quiero ir. Bueno, qué pena que no quieras ir porque ya tomé una decisión y no la voy a cambiar. Y no se te ocurra hacer una pataleta o ponerte malcriada porque no te voy a aguantar otra majadería, ¿entendiste? ¿Entendiste? Mamá, ya pasó. Creo que no tengo nada, estoy bien. Pero no puedo perder mi día de trabajo. No, hijo, tienes que descansar. Por algo te están diciendo que te quedes en observación. Así que quédate tranquilo y nada de dormir. Yo voy a llamar a la pollería a decir que has tenido un accidente. ¿Ya? ¿Dónde tienes tu celular? Ahí. Silvia, suba el volumen del televisor, por favor. Sí. Una vez más, el abuso contra la mujer se hace evidente en nuestra sociedad. Esta vez, el director y publicista Octavio Mondragón está siendo señalado por más de una docena de modelos y actrices de haberlas drogado e incluso unas declaran haber sido violadas con la excusa de sesión de fotos y talleres de actuación. Silvia, ¿esa eres tú? Sí, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo ese tipo? No me hizo nada. O sea, lo intentó, pero logré pedir ayuda y Flor y Junior me salvaron. Yo sabía que ese mundo no te iba a traer nada bueno. ¿Por qué no me dijeron nada? Yo estoy bien, mamá. Estoy bien. Es más, gracias a que hice esa denuncia en Facebook, otras chicas se animaron a dar testimonio. Ay, Dios mío. Y resultó que ese tipo tiene todo un historial. Solo espero que la justicia lo condene y no se quede libre como suele pasar. Sí, en eso tienes razón. Ay, me he quedado muy preocupada, hija. Pero a la vez estoy muy orgullosa por tu actitud en esta situación tan desagradable. Te quiero mucho, hijita. Pero, por favor, no te quiero ver metida en ninguna de esas cosas de modelo, de fotos. Pero, mamá... Ay, hija. Ya, está bien. Pero yo te voy a acompañar. Yo también te voy a acompañar, Silvia. Ah, no, no exageren tampoco, ¿ah? Yo me sé cuidar bien. No me quise. Hola, Gerson. Mmm, qué sorpresa. Sí. ¿Vas a tomar desayuno? Acabo de lavar todo. No, no, tranqui. Ya tomo un café en la posta. Oye, ¿leíste lo de Silvia? ¿Qué cosa? Ha hecho una denuncia en Facebook. Parece que han querido abusar de ella. La drogaron y todo. ¿Qué? Sí, felizmente alguien llegó y no le ha pasado nada. Oye. Vamos, monga. Traeme una gaseosita, pe. ¿Una gaseosa? Si tú no tomas gaseosa. Oye, Steven, creo que ese golpe te dejó un poco tonto, ¿ah? Esa manita, dame mi gaseosita. Puedes comprarse a tu hermano. No. Comprase a tu hermanito, pues. Ya, ya. Aunque no deberías tomar gaseosa, ¿ah? Aló, Yerson. Aló. Me acabo de enterrar de lo que te pasó. Ah. Estoy bien. No te preocupes. No, pero es que qué cólera me da ese maldito. Lo voy a buscar y te juro que lo mato. Oye, ¿qué hablas, ah? Deja de decir tonterías. Voy a tu casa, ¿ya? No, no estoy en mi casa. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué pasó? Es Steven. Se desmayó por un golpe en la cabeza. ¿Esteven se desmayó? ¿Qué golpe? ¿Estiven? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? Está en el hospital. Algo de un golpe o... Sí. Silvia. ¿Estás saliendo con alguien? Bastián, ¿qué te pasa? Ahora, ¿qué dije? ¿Qué te ha molestado? Seguro todas las cosas que siempre dices, pues, Yaki. Ya debería estar acostumbrado a tu estupidez. Ay, ¿qué te pasa, imbécil, ah? Me hablas bonito. Ni siquiera a Steven le he permitido que me hable así. ¿Steven? ¿Me estás comparando con el verdulero ese? ¿Qué te pasa, ah? Por Dios. Qué frágil es el ego de los hombres. Era una broma. Anda, pues. Busca a tu estibador a ver si lo encuentras. Seguro que te atrasó como una frutera. Apúrate, anda. Bastián, ¿qué pasa? Tú sabes que me gustas hace un montón de tiempo. Y es la única razón por la que te aguanto tanta tontería. Ay, ay, ay. Creo que ya llegó el momento de que te lo di a Yaki porque hace tiempo que te lo quiero decir. Ay, 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 ay.